Si no puedes dejar el rock Que es tu manera de vivir Si sientes pasión Por el ruido está cerca de mí Si el llanto del que pide pan En ti despierta reacia De dolor nos arrabia Que te quema el corazón Si entera para ti Si entera para ti Si entera para ti Así, así, por mí Esta canción es para ti Así, así, por mí Esta canción es para ti 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 Si entera 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 para ti Gracias.